Tres minutos faltan nada más para llegar a las 11 de la mañana, ingresamos de esta manera en nuestro tercer bloque. Lo decíamos al comienzo del programa, ayer fue el Día Mundial de la Donación de Órganos y es por eso que nos vamos a poner en contacto con Alejandra Eliana Sánchez. Ella está desde el Centro Educativo Dios Padre y es mamá de Agustín Joffrey, un chico trasplantado. Y es muy valioso, ¿no? Su testimonio como mamá. Bienvenida Alejandra, bienvenido a los chicos, fuerte aplauso. ¿Cómo están? Hola Clary, hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Alejandra, un gusto saludarte nuevamente. Muchísimas gracias, para mí un placer que nos acompañen y que podamos transmitir esto, ¿no? Que es la donación, nosotros que nos tocó como receptores, pero ayudar a tomar conciencia de que hoy estamos en este Centro Educativo. Yo voy a ver si ahí se pueden ver. Sí, claro. Hola, saluden los chicos. Muy bien. Hola. Hola. Qué hermoso. Son un montón. Ahí está, mirá. Y contanos, Ale, qué andás haciendo por allí con los chicos. Hola, chicos. Todos acá, todos acá, estamos en la historia de Agustín, llevando a ver una enorme tarea en su casa. ¿Qué es la tarea de la casa? ¿Qué vas a poder decir? ¿Te animás a decir acá para los chicos? Sí, que se animen. A ver. ¿Qué se anima a ver si entre todos nos animamos? ¿Cuál es la tarea de la casa? ¿Qué era? Ale, es preferible que nos cuentes vos porque no nos escuchamos muy bien a los chicos. Todos como que tarea de la casa es para ir a un hospital, llevarle caramelo a los chicos que están esperando ese ángel llamado Donarte. Donar, ir a un centro para donar sangre con la familia, cartas, algún juguete. Y acá muchos no conocían al Hospital Garrahan, que es un hospital tremendo que tenemos en Argentina. Así que también hemos contado esa experiencia desde ese hospital porque son todos chicos de primaria. No, no, gracias, adiós. Una colaboración tremenda desde los docentes, desde los directivos. La verdad que nos han abrazado, cobijado en esta experiencia. Y bueno, el mensaje va por acá también. Donemos, donemos. Hoy hay 8.000 personas en una habitación, en un centro de tramplante, esperándonos. Están esperando ese ángel, que nosotros lo tuvimos el 26 de octubre del año pasado. Así que, por favor, a todos tomemos conciencia de donar, dar sangre. Y si podemos, y le podemos llevar caramelitos, alegría, dibujitos, manitos. A todos esos papás. Acompañar. Si podemos acompañar, por favor, a toda esa gente que tenga un tiempito. Que sea un segundito, que por favor, se dirige a cualquier centro de tramplante, a cualquier hospital que seguramente nos están esperando. Ale, recordanos brevemente el caso de tu hijo. Si bien lo conocimos a Agustín, lo tuvimos aquí en el programa, quizás hay muchos televidentes que se perdieron esa nota. Estaría bueno conocer tu caso personal, cómo lo vivieron como familia. Agustín fue receptor de pulmones y la verdad que estamos recuperando de a poco. Bien, sorteamos un episodio fuerte, pero gracias a Dios, estamos bien, vamos recuperando. Excelente. Me parece importante esta labor que están haciendo también de generar conciencia en los más chicos, la importancia de donar y también acompañar, generar esa empatía con los familiares, no solamente con el paciente, ya sea dedicando un poco de tiempo, como decías, llevando algún caramelo, algo dulce, lo que sea. Pero me parece importante lo que están haciendo de fomentarlo desde chico, porque creo que es la base del mañana en ese sentido. Es la base del mañana y no solamente se necesita ese ángel, como yo digo, llamado donante, sino cuantas otras cosas, ¿no? Hoy día yo les contaba que hay papás que esperan en una vereda, hay papás que lamentablemente la situación económica nos golpea, nos golpea mucho y un chocolate, un alfajor, una golosina, un té, un desayuno, una pizza. O sea, hay muchos papás que no todos tienen una buena cobertura, lamentablemente. O sea, hay muchas cosas por las cuales trabajar, hay que empezar semillita a semillita, pasito a pasito. Así que a toda la comunidad, todas las personas que vean estas familias que están pasando por esto, que son receptores que tengan empatía, que los ayuden, que no les tengan miedo, que los acobijen, porque hay muchos que ni siquiera tienen dónde alojar, tristemente. Ale, ¿cómo va a seguir tu recorrida por las escuelas? ¿Cómo va a seguir esta gran tarea de concientización que estás haciendo? Voy a todas las que me invitan, voy absolutamente a todas y a veces tengo por semana dos, porque bueno, también tengo una vida laboral y vida de hospital y recuperación con Agustín. Así que bueno, ayer estuve en la radio compartiendo también, muy linda la charla que les había comentado. Nos juntamos con papás donante, que es tremendo su testimonio, la decisión, todas esas cosas. Pero bueno, que también buscan, a pesar de ese episodio tan, tan, tan complicado que les toca vivir, que les pone la vida, tienen una radio que se llama No Mires para Otro Lado, así que los invito porque están todo el tiempo dando información, ayudando a receptores, ayudando a papás que les toca esta tarea. Una cosa, este acto tan grande de amor que es el donante. Tienen equipos profesionales, psicólogos, médicos que los acompañan, así que déjense en ayudar, si necesitan, déjense en ayudar, sumen, 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 no dejen de sumar, papás. Si hoy estás en esta lista de espera, no es tremendo, déjate ayudar, porque hay gente que es tu cuesta. Gracias Ale por tu testimonio, te vamos a pedir el saludo ahí final para el cierre con todos los chicos. Que se han portado muy bien, te digo, se han quedado calzaditos en la nota. Ahí está, hermoso. Y vino a... ¡Chau! Hermoso, muy bien los chicos del colegio, del centro educativo Dios Padre, que si no me equivoco quedan corralitos, porque una vez fui a cantar a esa escuela. ¿Ah, sí? ¿Puede estar? Sí, sí, hermoso, hermoso. Beso gigante, gracias, Ale. Ahí está, qué genial, dame un beso a ella. No sé si nos escuchó, pero bueno, ahí está. Muy valioso su testimonio con mi mamá de un receptor. Agustín tuvo una operación más que complicada, fue trasplantado. En los dos pulmones. En los dos pulmones. Súper, súper compleja la operación de Agustín, pero ya de a poquito se está recuperando. Con esa, como ella decía, con ese gran acto de amor que es la donación, ¿no? Una familia, fallece un chico y decide, ¿no? Donar esos órganos a otro que los está necesitando. Me parece lo más de lo más. Sí, un gran gesto de solidaridad, de empatía y también lo que decíamos de esto, generar conciencia a los más chicos, desde a poco, ya desde la base, mostrar la importancia de lo que es ser donar. Por supuesto, donar sangre también. Donar sangre, sin duda, es todo lo que implica donar. Vamos a... Gracias. Gracias. Gracias.